Yo en Locuendo City. Capítulo 1. El origen de DordDM con Alejandro, nuevos asistentes, un nuevo amigo y un enemigo vendrá pronto. Oye Toca, quiero decirte algo. Claro, dime Ale. Es que quiero presentarte al nuevo asistente de mi canal. Hoy, ¿quién es el nuevo asistente? Hola, un gusto en conocerte. Ah, es esa criatura. Tranquila Toca, él es Dot, mi compañero mental. Sí, perdón por asustarte, es que algunas personas se asustan por mi apariencia y mi energía. ¿Te preocupes? Un gusto en conocerte Dord, pero una pregunta, ¿cómo conociste a Alejandro? El placer es mío Toca, bueno todo comenzó hace unos años atrás, más específico en 2019. MMMMM, ¿pero qué carajos? ¿Qué le está pasando a mi escudo? ¿Qué carajos? Mi escudo se transformó en una especie de guante muy largo oscuro con una energía oscura carmesí, eso es raro por lo que veo. ¿Pero qué? ¿Quién eres? Hola humano. ¿Quién eres tú? Mi nombre es DordDM pero me dicen Dord, soy el dragón emperador del DDM-verso, protector del DDM-verso y tú eres el portador del balancembre aquel oscuro de mí, o sea ahora yo seré tu compañero mental. Espera, eres uno de los protectores del DDM-verso, el multiverso que yo creé hace bastante tiempo. Así es, como tú creaste el DDM-verso, creaste protectores del DDM-verso que cuidan, protegen con su vida y vigilan el DDM-verso, soy uno de ellos y tú fuiste elegido por mí para que yo pueda ser tu compañero y ayudarte en cualquier cosa. Wow, eso suena genial, espero llevarnos bien Dord, por cierto mi nombre es Alejandro. Digo lo mismo y es un placer en conocerte Alejandro. Así es como conocí a Alejandro. Wow, ¿con qué así conociste a Alejandro? Genial pero me preguntó que estará haciendo. Chicos, quiero contarles que tenemos dos nuevos asistentes en el canal, ellos son Yugo y Dactalia. Hola, un gusto en conocerlos. También es un gusto en conocerlos. Un gusto en conocerlos Yugo y Dactalia. Digo lo mismo. ¿Con qué? Él es Alejandro, el portador del balance breaker oscuro del DDM-verso, interesante, pronto nos vamos a conocernos en persona Alejandro, porque quiero saber como un adolescente de 15 años ha podido crear el multiverso más poderoso que haya existido en todos los incalculables multiversos. Pronto nos vamos a encontrar, portador del balance breaker oscuro del DDM-verso, te quitaré algún día el balance breaker oscuro del DDM-verso, para utilizarlo y conquistar todos los multiversos que hayas creado.